Hola a todos, mi nombre es Andrés Fajardo, soy colombiano y junto con mi esposa llegamos a Australia aproximadamente 6 años para estudiar mi carrera de ingeniería de sonido. Después de que me gradué, buscamos junto con ella la mejor forma de diversificar nuestros ingresos y para este corto video me gustaría explicar cómo funciona el negocio de Amway, que fue la oportunidad que nosotros encontramos y también me gustaría explicar por qué es atractivo hacer este negocio en un país como en Australia, sobre todo para nosotros los hispanohablantes. Me gustaría explicar por ejemplo, básicamente en Australia una familia promedio gasta alrededor de 400 dólares en su canasta familiar, puede ser más, puede ser menos y lo hacen en almacenes de cadena como Costco, Coles, Woolworths, etc. ¿Cuál es la idea de esto? Que en vez de que las personas o familias gasten su dinero en estos almacenes convencionales, lo hagan en Amway. Amway tiene también una gran variedad de productos, también tiene compañías asociadas no solo acá en Australia sino también alrededor del mundo y viene siendo el mismo dinero. como les comentaba, Amway también tiene una gran variedad de productos, por ejemplo están los de Artistry, está dentro del top número 5 para el cuidado de la piel y maquillaje a nivel mundial. Recientemente en Australia tuvimos el lanzamiento exclusivo de línea para hombres. la bebida energizante XS, contiene cero azúcar y contiene mayor cantidad de vitaminas que las bebidas energizantes convencionales. Están los productos de Nutriway, siendo el número uno en suplementos multivitamínicos con más de 80 años en el mercado. Estos productos de Nutriway son orgánicos, es decir, completamente naturales. Está el purificador de agua y de Sprint, que nos garantiza limpiando el 99.99% de nuestra agua en nuestro hogar. Está el sistema de ollas iCook, que es una mejor manera de cocinar inteligentemente y conservando el nutriente, todos los nutrientes de nuestros alimentos. Y finalmente están los productos Home, que también son cuidado personal y cuidado para el hogar, concentrados y son biodegradables, ayudan a conservar el medio ambiente. Una pregunta importante, ¿qué es lo que hace que las personas o familias cambien de marca? ¿Qué es lo que hace? Simplemente que tengan una mejor calidad, que tengan precios razonables para nuestro bolsillo. Como les comentaba anteriormente, que sean biodegradables, que sean amigables con el medio ambiente y que tengan una garantía. Todos los productos de Amway contienen la satisfacción de que si a los tres meses o noventa días no nos gustan los productos, podemos tener la seguridad de que tenemos el dinero de vuelta en nuestra cuenta. Ahora, esta oportunidad de Amway es una oportunidad de ser el riesgo de capital. Porque una persona que después de haber presenciado la demostración de los productos tiene dos opciones. Una es comprar o no comprar. La persona que no compra simplemente sigue utilizando sus marcas convencionales. La persona que compra también tiene dos opciones, o le gusta o no le gusta. Si le gusta, simplemente comparte, que es cuando comienza a ahorrar dinero, a hacer dinero. Y cuando repite, simplemente comienza a ahorrar, que es ya la parte que nos comienza a llamar la atención. Amway tiene muchas formas de ganar dinero. Para este video me gustaría explicar las dos primeras, que viene siendo la parte del 30% de ingreso activo. La segunda opción de ganar dinero viene siendo por los bonos de desempeño. Para Australia va del 3 al 21%. Lo que les comentaba, por ejemplo, la parte de ventas es un ingreso activo cuando nosotros comenzamos a compartir, lo que les comentaba en la diapositiva anterior. Ahora, Amway nos da la oportunidad de generar nuestra propia plataforma como dueños de negocio. Cuando hacemos eso es porque estamos compartiendo los productos, que es lo que hacemos cuando nos gusta algo, sea recomendar una película, por ejemplo, o recomendar un libro. Cuando nos gustan los productos, simplemente lo que hacemos es eso, recomendar. Y cuando recomendamos, estamos generando un ingreso pasivo. Ahora, el punto número uno, como les comentaba, el margen comercial para Australia va del 25 al 35% sobre los productos. En paso dos, también para Australia, el porcentaje va del 3 al 21% en bonos de desempeño. Ahora, por ejemplo, en este ejemplo, una familia que consumió los mismos 400 dólares, el mismo ejemplo anterior para Australia, por cada 4 dólares nos dan un punto, puntos que son acumulables. 3. Cuando tomamos los 100 puntos, es cuando recibimos un bono, no un bono, sino un porcentaje del 3%. Entonces, cuando nos calificamos el 3%, en Amway, para Australia recibimos 12 dólares a nuestra cuenta. Uno dice, bueno, 12 dólares que es, no es mucho, pero en comparación con lo que nos dan los almacenes de cadena, más o menos alrededor 4 centavos para la gasolina, viene siendo una diferencia enorme. Es cuando se empieza a poder interesante. Bueno, 2 dólares es plata que nos sirve, es plata que ningún otro supermercado nos va a devolver por comprar con ellos. Con Amway sí recibimos esa cantidad de dinero. Entonces, seguimos con el mismo ejemplo. En el paso 2, por ejemplo, cuando compartimos con nuestros amigos, con las familias, lo que les comentaba anterior, los productos, digamos para este ejemplo, tenemos 10 personas. Estas 10 personas también consumieron los mismos 400 dólares. Se generan mil puntos, lo que equivale al 9%. Cuando nos calificamos al 9%, tenemos una ganancia de 276 dólares para nuestra cuenta. Y sucesivamente así. Por ejemplo, ya en este caso, de las mismas 10 personas que consumieron los mismos 400 dólares, una de estas personas también trajo los mismos 10, lo que genera una ganancia de 9.324 dólares. Esta ganancia no es sólo para nosotros. Como nos toca compartir, no es que nosotros lo compartimos. Esto es una computadora que lo hace perfectamente sin equivocarse. Recibimos una ganancia de 5.364 dólares. Es un monto demasiado atractivo diría yo. A nadie le cae mal esa cifra. Ahora, para Australia, la compañía, pues en Amway, nos ofrece ciertos niveles. Por ejemplo, al primer mes, una familia o una persona que se califica al 21% sirve el título de Silver Producer y así sucesivamente, para no extenderme tanto. Con esta diapositiva me gustaría retomar el porqué les dije porqué es tan atractivo hacer este negocio en Amway. Tanto para Australia como para Nueva Zelanda. Amway ha creado una mejor manera para que las primeras personas que entran al negocio comiencen a ganar dinero más rápido. Por entrenamiento, por soporte, para poder calificarse y generar puntos más rápido. Por ejemplo, una de ellas es que ahora tenemos muchas aplicaciones para nuestro celular, para nuestra tableta, para poder compartir con nuestros amigos, para nuestra familia. Y eso hace que sea más fácil para nosotros compartir este negocio. Es muy fácil. A la gente hoy en día le gusta usar teléfonos, teléfonos inteligentes, podemos compartir con ellos. Son aplicaciones interactivas, como poder cambiar de marca con videos, mostrando las aplicaciones donde están los precios. Es muy fácil y es muy amigable utilizar esas aplicaciones. Esta oportunidad es cero riesgo, lo que les comentaba anteriormente. Tiene una distribución, tiene una plataforma exclusiva para nosotros. Es fácil de manejar. Nosotros como dueños de negocio, podemos hacerlo desde nuestra casa, desde nuestro celular. Son los mismos productos. No se está generando una necesidad. Es una necesidad, pues, que ya existe, que es consumir lo que todas las familias consumimos. Estamos generando un ingreso pasivo a diferencia del ingreso activo que es, por ejemplo, tener un empleo. Si nos quedamos sin empleo, nos quedamos sin dinero. Con ambos estamos generando un ingreso pasivo. Y para las personas que seguimos compartiendo, que seguimos haciendo esto, empezamos a tener o a generar un estilo de vida diferente. Básicamente es esto lo que les quería comentar. Sé que de pronto tienen muchas preguntas, inquietudes, estos son nuestros datos, si desean escribirnos o ponerse en contacto con la persona que les dio este video para que se pongan en contacto con nosotros y poder hacer este negocio de una manera más práctica, una manera más ágil. Escríbanos, por favor, o de nuevo pónganse en contacto con la persona que les entregó este video. Muchas gracias.